Salmos capítulo 116 Empieza el salmista David diciendo Amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas Como personas, como humanos que somos siempre vamos a amar a aquellos que nos hacen favores aquellos que, como dicen, que nos dan la satisfacción o aquellos que siempre están a nuestro favor los que nos ayudan, porque como personas siempre miramos eso de darle las gracias a aquel que hace algo por nosotros como humanos siempre estamos al lado de aquellos que nos ayudan pero el que nos mira mal, el que no nos hace un favor el que hace esto, lo de acá, lo de allá, ahí, ahí nomás no es mi amigo, porque somos humanos hermanos, el salmista habla de esta forma habla de esta forma y dice Amo a Jehová porque me ha hecho bien ¿A quién vamos a amar más? ¿A quién ama aquí a los salmistas? A Jehová porque nos ha hecho bien Mire, la Biblia dice Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas porque Él es el que nos da la vida el que nos da la salud y a pesar de la enfermedad nos puede mis amados hermanos, dar la vida eterna si nosotros le aceptamos en nuestro corazón bien ahora bendito sea el nombre de Dios ¿Quién nos puede hacer bien en esta tierra? puede que tengamos muchísimos amigos pero Dios es el que nos hace más bien que todos ellos Dios es el que nos va a dar la fuerza el que nos va a dar la fortaleza el que siempre va a estar con nosotros en las dificultades el que siempre nos va a dar esa mano esa ayuda para seguir adelante dice el justo cae pero Jehová lo levanta así es Jehová es el que endereza el camino de los hombres cuando el hombre cayere no quedará postrado sino que Dios lo tomará de la mano ese es nuestro Dios bendito sea nuestro Padre Celestial por eso cuán importante es que siempre acudamos al Señor y no solamente cuando estemos en problemas cuando algo nos pasa cuando la enfermedad no tiene solución cuando la deuda que tenemos o que tienen las personas no deja dormir no cuando tienes problemas con tus hijos cuando tienes problemas en el matrimonio no solamente ahí el hombre tiene que buscar a Dios sino en todo tiempo a veces si estás pasando problemas ven a Cristo que Cristo tiene la solución Él tiene la solución pero a veces va a permitir que pases ese tipo de problemas y no solamente busques a Dios en los problemas sino en todo tiempo en todo tiempo en todo tiempo yo creo que algunos de ustedes se disgustan cuando alguien lo llama solo cuando está en problemas se acuerda de usted solo para pedirle un favor menciona su nombre solamente para pedirle un favor en algunos eso causa disgusto ya sé por qué me está llamando ya me imagino algunos que dicen no cuando me envían un documento y empiezan a hablarme tan bonito ya no les hago caso porque sé lo que me van a decir y entonces si en más abajito empiezan los favores y es así en algunas personas no busquemos no busque a Dios solo cuando le duele algo o cuando está pasando por ciertas situaciones no sino busquemos a Dios en todo tiempo en estos últimos tiempos multitudes le seguían al Señor el Señor les dijo mire ustedes me siguen porque yo les di pan yo les di pescado porque yo les multipliqué la comida por eso es que me siguen y se fueron el Señor le dijo busquen la comida que viene del cielo la comida que no perece la comida que da que da vida eterna la palabra acércense a Dios pero para servirle para amarle con todo su corazón y no solamente por los favores que él puede hacer Dios le dijo o Jesús le dijo a Pablo bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad entonces es eso y cuando Dios no hace un favor al hombre el hombre se siente triste se siente desanimado que Dios no lo escucha que Dios no lo oye que se siente como como el despreciado pero la verdad es que Dios sabe como tratar con las personas amo a Jehová porque me ha hecho bien el Señor nos ha hecho mucho bien no espere la sanidad solamente no espere que Dios le responda algo que usted viene pidiendo desde mucho tiempo no Él ya te hizo el bien de venir acá y dar su vida por nosotros que más verdad que para estar bien queremos el bienestar en esta vida sí es un punto muy importante también pero si Dios se detiene aún todavía ¿por qué hacernos problemas con la vida? ¿por qué hacernos problemas y tomar decisiones que después más adelante vamos a lamentar? no sino que nuestra decisión se afirme amo a Jehová porque me ha hecho bien por tanto le invocaré en todos mis días personas que han sido sanadas y realmente han decidido tomar el camino del evangelio pero otros son como los nueve que se fueron y no dieron gracias a Dios no dieron gracias a Jesús y solamente un extranjero vino y se postró delante de Jesús diciéndole Señor gracias porque me sanaste de esta lepra inmortal se da cuenta porque muchos son muchos Dios le da la vida les da la salud pero se van no están no permanecen no permanecen vienen y se van son como las olas del mar y así decía el salmista por tanto le invocaré en todos los días de mi vida invócale a Dios en todo el resto de tu vida más dice aquí me rodearon ligaduras de la muerte dice me encontraron las angustias del Seol perdón angustia y dolor había yo hallado decía el salmista ¿no? tremendo a veces cuando nos encontramos en esa situación como decimos pensamos que somos los únicos en el mundo pero no no es así hay muchas personas que están sufriendo angustia y dolor solo en esta vida pero el Señor mis amados hermanos Él es grande Él oye a todos y conoce el dolor y la aflicción de los hombres entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo Jehová libra ahora mi alma se da cuenta porque cuando la persona se encuentra en esa situación lo único a quien debemos acudir es a Dios porque ahí estará el Señor para darnos las fuerzas hay personas que cuando se encuentran en esa situación no acuden a Dios ¿a dónde acuden? acuden a los hechiceros a los brujos acuden mis amados hermanos a otras cosas y entonces excepto a los médicos claro Dios Dios es bueno que ha avanzado la ciencia y ahora podemos acudir a los médicos eso no está malo pero vamos a las personas que cuando se encuentran en una situación así por ejemplo quieren casarse y no encuentran la solución entonces ven el letrerito que dicen los postes amarres de amor se dan cuenta y ahí hacen cosas indebidas te va mal en el trabajo te va mal en la cosecha te va mal en esto en lo de acá en las finanzas te va mal en lo de allí en lo de acá ven hasta el fulano de tal allá en el lugar tal que él tiene la solución para tu vida se dan cuenta estás enfermo no encuentras la solución ya sé lo que tienes solo con el número de tu DNI y tu nombre podemos descubrir tu futuro el secreto se dan cuenta porque así es como Satanás que el Señor lo reprende engaña a la gente bien dijo el Señor hay de aquellos que pierden su vida que quieren ganar su vida lo dice así de esta forma los que quieren ganar su vida la perderán los que quieren salvar su vida la perderán porque hay personas que quieren salvarla quieren hacer todo fuera de la voluntad de Dios pero la pierden y aquellos que pierden su vida la hallarán la ganarán porque aunque uno con problemas con situaciones difíciles Señor aquí estoy sé que estoy dolido sé que estoy herido pero aquí estoy aunque Jehová me matare en él esperaré dijo pero personas que se encuentran en esa situación y cuando no hay solución no hay una respuesta de parte de Dios quieren salvar su vida la fuerza y entonces más bien la pierden porque acuden acuden a fuentes que no ayudan para bien sino que más bien destruyen la vida del hombre hablo acerca de los que van acuden a los hechiceros a los brujos a los satanistas de aquellas personas estoy hablando y entonces mis amados es mejor acudir a Dios invocar a Dios en la aflicción dice ahí Clemente Jehová dice el salmista y justo sí misericordioso nuestro Dios tremendo vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien ¿quién es el que te hace bien? es Dios solo Dios es el que puede levantarte solo Dios es el que te puede hacer bien vuelve a tu reposo porque fuera del camino de Dios lo único que la persona puede encontrar es aflicción es tormento es llanto lloro sufrimiento niños que han venido a la iglesia pero las madres personas que porque decían que ellos jamás iban a ser evangélicos que porque eran este de ciertas religiones y decían bueno nuestros hijos no merecen estar aquí los vamos a sacar pero ahora donde están esos jóvenes que ya se han hecho jóvenes que antes eran niños y que venían a la iglesia pero las mamás los acaban diciendo no nosotros somos de tal religión y ahí vamos a morir nosotros somos católicos y aquí vamos a morir decían para ser más específico y mira ahorita sus hijos en drogas en borracheras haciéndolos llorar a los padres rebeldes metidos en la delincuencia metidos en un montón de cosas porque eso es lo que hace el diablo con las personas por eso bendito es el nombre de Dios es importante servirle a él pues ha librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar eso era lo que decía este el salmista andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí y por tanto hablé lo importante es creer en el Señor cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa primeramente tú una vez les conté no éramos evangélicos somos cuatro hermanos mi padre y mi madre mi padre en una oportunidad hace muchísimos años atrás éramos niños recuerdo mi padre se fue a trabajar no tan lejos había la dificultad era que tenía que cruzar un río entonces cruzaba ese río nadando y por ahí se estaba a la semana y resulta que esos tiempos eran tiempos de lluvia y estábamos con mamá en la casa y todas las tardes recuerdo que llovía éramos niños y mi papá estaba lejos y en la lluvia recordaba ver a mi mamá extrañar a mi papá entonces y por otra parte mi padre nos cuenta y nos decía que mientras caía el agua del cielo él leía su testamento no éramos evangélicos pero él contaba él nos decía que ahí donde trabajaba en la casita donde se hospedaba él trabajaba cuidando una parcela una chacra una finca entonces ahí había un testamento y él lo leía lo leía lo leía y él ahí aprendió a leer la biblia aprendió a orar él él oraba a Dios y mientras caía el agua del cielo le decía Dios Señor encamina a mi familia llévalos por ese camino que tú quieres que nosotros vayamos así le decía Dios y pues pasar el tiempo pasó el tiempo y así es como conocimos al Señor llegamos a la campaña mi madre nos dijo hoy nos vamos a la campaña y nosotros éramos adolescentes tenía 15 años y pues nos fuimos a la campaña mis hermanos eran menores porque soy el primero de mis padres entonces nos fuimos a la campaña y ahí conocimos al Señor desde ese momento tomamos la decisión de servirle a Dios cuando llegamos a la casa le decimos a papá entonces que ya éramos evangélicos que ahora sí habíamos tomado la decisión de ir todos los días al culto hablando así y bueno y le decíamos a mi papá papá y cuando vas tú él me decía espérense no me apresuren ya Dios tratará conmigo él demoró un mes un mes después ingresó él y él ahí nos contaba y nos decía hace muchos años atrás recuerden cuando trabajaba por allá sí y ahí le pedí eso a Dios ahí nos contó y mire como Dios ahora nos ha respondido y sin darme cuenta ustedes fueron los primeros y yo sin darme cuenta ahí estaba todavía un poquito duro decía él entonces y es así y es así como Dios obra dice aquí el salmista dice creí por lo tanto hablé hay que creerle a Dios hay que creerle a Dios a veces el Señor no hace como nosotros queremos imagínese 430 años los hijos de Israel esclavos en Egipto y cuando Dios le dijo a Abraham tu pueblo estará esclavizado en un país 400 años los 30 años no le dijo pero pasaron 30 años más como dice de Yapa así le dice en Génesis no que su pueblo iba a estar 400 años esclavizados pero al pasar el tiempo no fueron 400 años solamente sino 430 años a fulano se le resolvió su problema en tanto tiempo el de acá conocemos las situaciones pero por qué Dios no me responde a mí decimos muchas veces y es así como el Señor trabaja con cada uno de nosotros tiene un plan tiene un propósito porque Él sabe sabe realmente conoce tu condición y mientras más grande sea la situación adversa más grande va a ser tu bendición dice ahí el salmista que Él habló estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso así es ¿qué pagaré a Jehová? dice el salmista y se hace unas preguntas que muchos de nosotros conocemos ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? dice tomaré la copa de la salvación e invocaré su nombre eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos tomar la copa de la salvación y que es tomar la copa de la salvación invocar su nombre es tomar el evangelio tomar la copa de la salvación es aceptar a Jesús en nuestro corazón invocar su nombre y no solamente de labios para afuera y no llegar al templo y solamente decir aleluya gloria a Dios y en la casa o en la calle o en el trabajo donde vayamos somos indiferentes con Dios no solamente eso invocar a Dios no se trata de labios para afuera el profeta decía o Dios le decía al profeta este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí porque muchos se confunden invocar a Dios repite conmigo y repite la persona pero no tiene por eso es que el Señor dijo arrepentidos y convertidos una cosa es invocar y la otra cosa es convertirse cuando este habla que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón ese confesar no solamente de labios ese confesar refleja una actitud de vida así plena o sea me arrepiento y ya no vuelvo a hacer más sino que ahora si voy a leer la Biblia y voy a vivir lo que dice la Biblia lo que dice Dios para mí de eso se trata el arrepentimiento o el invocar a Dios repito no solamente en los templos sino en toda nuestra manera de vivir se santos pues porque Jehová Dios es santo se santos en toda nuestra manera de vivir dice Santiago y eso es lo que nos corresponde a nosotros invocar a Dios tomaré la copa del Señor invocaré su nombre invocaré su nombre invocar en nuestra actitud gloria a Dios y así es bien mis amados dice estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos así el Señor nos quite la vida somos de Dios y ahí empieza el salmista no a decir ofreceré a Dios sacrificios haré su voluntad porque en nuestra actitud en nuestro agradecimiento con nuestra vida con nuestros bienes con todo lo que el Señor nos da honrar a Dios porque eso refleja nuestro agradecimiento cuando llega el día de la madre y no solamente el día de la madre sino que le regalamos a nuestros seres queridos hermano amado en forma no solamente de gratitud sino porque los amamos amamos a nuestros padres amamos a nuestros hermanos y ahí les apoyamos a veces nos damos presentes pero por qué porque hay algo en común y así para amar a Dios tienes que leer la Biblia tenemos que conocerlo más y más para poder bendito sea el nombre del Señor y reconocer todo lo que Él hizo por nosotros y así vamos a aprender a valorar lo que Dios hizo por nosotros y eso se vuelve un amor como dijo Pablo ni lo presente ni lo porvenir ni ángeles ni principados ni ninguna otra cosa creada ni la muerte ni las pestes ni hambre ni tempestades ni tribulaciones nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¿por qué? porque cuando nos enamoramos realmente de Dios nada nos separará y así que Dios nos bendiga y que el Señor nos guarde así que mis amados hermanos amemos siempre a Dios amemos a Dios porque nos ha hecho bien y debe de reconocer que te ha hecho bien porque hasta aquí Dios te ha venido ayudando quieres recibir a Jesús en tu corazón pon tu manito derecha y repite conmigo Señor Jesús gracias por tu palabra reconozco mis faltas reconozco mis errores perdóname lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida tú eres mi Dios tú eres mi rey desde ahora y para siempre soy tu propiedad te pertenezco Señor oh Dios mío gracias amén y amén ruego por aquellos que están enfermos Señor Dios mío Padre Celestial ayúdale Señor Dios mío sánales Padre querido en el nombre de tu hijo amado sigue obrando con poder y gloria restaurando liberando las vidas de las personas en el nombre de Jesús gracias Padre Celestial amén y amén cuida y guarda cada uno de mis hermanos los conectados dale las fuerzas dale las fortalezas Señor se va se va toda enfermedad se va todo mal de los cuerpos por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret gracias gracias este día esté en tus manos amén y amén bien que tengan un bonito día en el nombre del Señor y si Dios lo permite nos encontramos en nuestro próximo programa un abrazo a la distancia gloria a Dios a cuidarse a cuidarse bendito sea Dios a cuidarse mis amados hermanos que Dios es el que nos da la fuerza el que nos da la fortaleza vamos a escuchar por aquí un micromensaje del hermano Puertas y ya nos encontramos en el nombre del Señor si Dios lo permite en el rebusque vamos a escuchar el micromensaje del doctor Puertas aleluya shalom es paz shalom Adonai permiso amén ayer en medio de las multitudes hoy aquí contigo en tu hogar escucha el consejo de Dios la gente que quiere desanimarte que siempre te va a estar presentando lo negativo lo imposible eso fueron los que quisieron arruinar el ministerio de Nehemiah tú no puedes vienen a matarte vienen contra ti enciérrate en el templo Nehemiah le dijo un hombre como yo habría de encerrarse en la casa de Dios para huir no lo haré agua fiesta fue el rey Saúl cuando trataba de desanimar a David diciéndole eres un niño como te vas a enfrentar contra Goliat y Goliat mismo le dijo vienes contra mí como si yo fuera un pajaraco entregaré tus carnes a las aves del cielo David no le hizo caso a los agua fiesta corrió con su onda en la mano y le dijo yo entregaré tu carne a los perros porque Jehová está conmigo no hemos quebrado estamos disfrutando el descanso del guerrero mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes ninguna religión no